En el departamento de Santander se conoce un total de 11 personas quienes arrojan como positivo en el examen del COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social dan a conocer que los tres últimos casos fueron registrados en horas de la tarde. Asimismo, el secretario de Salud explicó de qué manera se dieron estos casos y cómo fueron adquiridos. Tenemos tres casos nuevos en Santander de coronavirus, tres casos importados, dos casos provenientes de Estados Unidos, un caso proveniente de México entre edades de 20 a 25 años, otro caso de 30 a 40 años, el último caso de 50 a 60 años, son tres casos masculinos y se encuentran aislados, están en casa y están en buen estado de salud. Es importante recalcar que de los 11 casos confirmados en el departamento de Santander, 10 son importados, es decir, adquiridos desde otros países que reportan la enfermedad como España, Brasil, Estados Unidos y México.